Hola a todas y todos, soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y esto es Anatomía de un Libro. El cine y la literatura, y viceversa, han estado estrechamente vinculados desde siempre. Si bien la literatura tiene una base en la palabra escrita y oral, el cine más bien lo hace sobre las imágenes y el audio. Quizá la forma más específica de esta reciprocidad sea el guión, sí, ese texto que es el cimiento de cualquier producción cinematográfica. Ahora bien, como producto cultural, ambos pueden generar diversas emociones en quienes lo consumen. Pero no solo eso, hay un mundo cinéfilo por explorar. Hay libros, por ejemplo, que se han publicado y tiempo después se adaptaron a películas, series, telenovelas. Los ejemplos clásicos que se me vienen a la mente son Harry Potter, Padrino, La Naranja Mecánica, entre otros. Es más, hay libros que se volvieron conocidos después de estas adaptaciones. Pero hay libros también sobre cine, desde la teoría, la actuación, la producción, entrevistas a actores, directores, y también se hace crítica de cine. Por eso, para hablar sobre estos temas, me acompaña hoy Mónica Delgado, comunicadora, crítica de cine, profesora universitaria, fundadora y directora de Desist Film, y además es autora del libro María Vice en Amauta, Los orígenes de la crítica de cine en el Perú. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lisbeth, por estar aquí en Anatomía de un Libro. Quisiera empezar esta conversación preguntándote, ¿cómo así te atreviste a incursionar en el mundo del cine? ¿Desde cuándo tienes esta pasión por la cinematografía? Yo soy comunicadora de profesión, digamos que me interesó mucho el periodismo, y también, digamos, que era cinefil amateur desde toda mi vida, desde mi infancia, me gustaba mucho ir al cine. También porque me llevaban al cine para que mis padres pudieran ir al trabajo, a veces me dejaban con unos primos, con mi abuela. Y esa tradición, digamos, de ver películas en los cines de esa época, cines que ya no existen, un poco me generó ese interés por ese mundo de las imágenes, de las historias, también de los miedos, de las tensiones que produce una obra audiovisual. Y cuando estuve en la universidad, me interesaba hacer periodismo cultural, y dije, mejor me centro en algo que me apasiona, en algo que me gusta. Y así fue como empecé a centrarme en la crítica de cine, en el periodismo cinematográfico, ¿no? A partir de esa conjunción, digamos, entre la pasión cinéfila y también la pasión por escribir, ¿no? Es algo que he juntado hasta ahora. Mencionabas el periodismo cultural. Creo que sabemos que el periodismo cultural en el Perú es un nicho. Y creo además que con la explosión de internet y las redes sociales, han empezado a salir muchas personas a dar su opinión o valoración sobre algunas películas o series que vemos actualmente. ¿En qué se diferencian estas reseñas, estas valoraciones de la crítica de cine? Primero, ha habido un desplazamiento. Es decir, antes los medios tradicionales tenían columnas de crítica. Ahora eso ya está muriendo, literalmente. Creo que está muerto, en realidad. Y todos esos espacios se han desplazado en las redes sociales, evidentemente. Y creo yo que hay una diferencia entre ese periodismo que buscaba no solamente difundir, sino generar una corriente opinión a ese tipo de, digamos, exhibición en redes o de mostrar argumentos, no necesariamente con el poder o la fascinación que uno encuentra en una escritura. O sea, particularmente creo que, por ejemplo, los podcasts, los tweets, los posts en Facebook, en Instagram, comentarios muy, muy, muy breves, son como puntos de partida. Siempre los percibo como algo inconcluso, porque creo que la crítica o el periodismo de cine permiten justamente argumentar. Yo creo que la base de cualquier crítica, no solamente de cine, es la argumentación. La argumentación requiere una reflexión de la película, requiere una forma para escribirla, para comentarla. Y eso en la inmediatez de las redes sociales se pierde, ¿no? Lo mismo pasa con los libros, me parece. Y además creo que existe esa percepción de que los productos culturales, tanto los libros como las películas o los productos cinematográficos, tienen la misión de educar a los espectadores. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que más bien hay la posibilidad de desarrollar un tipo de apreciación, de fascinación. No creo que el cine tenga que educar, pero sí creo en las formas pedagógicas de poder acercar el cine a las personas, ¿no? En esas estrategias de desarrollo de públicos. Yo, por ejemplo, trabajo en esas estrategias de fomentar cine club, espacios de conversación. Y claro, no se trata de pensar que las personas van a ir para ser educadas, sino creo que el acercamiento, como cualquier expresión cultural, va a... Digamos que el primer reto es lograr que esa persona también perciba que está yendo a apasionarse por las películas, a descubrir algo propio de ellos, también un reflejo en esas obras, ¿no? Entonces creo que depende de cómo se entienda también esta cuestión de lo pedagógico, ¿no? Yo sí creo que el cine tiene un poder maravilloso para acercarnos a diversos aprendizajes, digamos. Pero creo que la vieja lógica de pensar que el cine es para educar, como si el sujeto fuera alguien de repente pasivo, creo que eso no estaría acorde a nuestras realidades. Además, también, con tanto poder que tiene el cine como medio de comunicación, puede más bien perpetuar estereotipos, ¿cierto? Y creo que eso es lo peligroso en tanto que veamos a los productos culturales como educadores y también, que debe pasar mucho, y ahí va la pregunta, cuando uno hace un libro, uno produce un libro, pero el precio del libro suele ser caro para quienes quieren adquirirlo. ¿Qué pasa con el cine? Va a depender también de los circuitos de distribución y exhibición, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el Estado debería tener un rol para difundir también un tipo de cine que no llega a las carteleras, ¿no? Yo, que siempre estoy en redes, en Twitter, sobre todo, muchos comentarios de jóvenes que quieren ir al cine, y a veces las entradas son muy caras. Pero ahora, que vivimos en tiempos de streaming, de YouTube, hay muchísimo cine accesible, incluso películas peruanas liberadas, digamos. Entonces, yo creo que también es un tema de cómo se valoran esos espacios que implican un gasto, ¿no? Es como que uno quiere comprarse un vestido y uno dice, ah, me compro este porque no lo tiene nadie y obviamente vale más caro. Y de repente tienes otra cosa más asequible y dices, no, eso lo dejo para después o para estar en mi casa, no sé, pues, ¿no? Entonces, creo que esa lógica de la exclusividad, de estar con lo más en tendencia, te va a exigir de entrar a ese sistema de consumo, ese sistema de distribución y exhibición. El cine, efectivamente, es como cualquier otra expresión. O sea, hay gente que ha invertido, hay trabajadores detrás. Evidentemente, tiene que, en el caso, por ejemplo, del cine peruano, dar, ser una forma de vivir también, una forma de trabajar, ¿no? Pero es muy complejo porque a veces hay como estas visiones, va a depender de las visiones, ¿no? En torno a valorar al cine como un objeto de consumo, como un servicio o como un bien cultural, ¿no? Va a depender de eso. ¿Y la ley de cine tiene relación con esto que estás hablando? Porque, por ejemplo, lo mismo pasa en el sector editorial, ¿no? O sea, sabemos que el libro y las películas están dentro del sector cultural más grande y que era lo que se planteaba hace algún tiempo, ¿no? Que el libro, ¿qué es? ¿Es un producto de qué tipo? ¿Cómo pasa en el sector cinematográfico? ¿Cuál es el estado de la ley de cine actualmente? La actual ley, digamos que es una ley del 2019, que ya, digamos, completa una serie de leyes anteriores que buscaban la promoción del cine peruano, se han centrado sobre todo en la producción, ¿no? En hacer que haya más películas y eso ha sido, no sé si exitoso, pero ha tenido muy buenos resultados a lo largo de 12 años. El proceso puede percibirse como lento, pero por lo menos el cine peruano se está ubicando internacionalmente. Lo que pasa es que justamente esa decisión, que es impulsar la producción y una exhibición por nichos también, ha hecho que el público peruano no conozca las películas. Entonces creo que una segunda fase de ese proceso de promoción es que las películas puedan llegar a las escuelas, universidades, y eso implica justamente algo que no está en la ley explícito, ¿no? Está mencionado, ¿no? Pero creo que es algo que es una deuda, digamos, de que las películas que tienen presupuestos o fondos del Estado puedan también ser parte de un sistema de exhibición en comunidades, en distritos, municipios, universidades. Creo que eso podría ser como una buena sinergia, digamos, para que el cine peruano pueda llegar a más peruanos. ¿Consideras que es difícil hacer cine en el Perú y también hacer crítica de cine? Sí, es difícil, ¿no? Sobre todo si pensamos en con cuánto hacen películas los cineastas o tanto hombres y mujeres o disidencias en el Perú, ¿no? El Estado brinda anualmente 200 mil dólares por película ganadora. Digamos que ganan seis, cinco o seis películas al año. Y uno dice que ese fondo es insuficiente si uno lo compara con los presupuestos de cualquier película independiente en Argentina, Chile, Colombia, digamos, que también tienen ese tipo de fondos para las películas. Y uno dice, wow, ¿cómo es que estos cineastas hacen obras con tan poco presupuesto? Hay críticas en contra del cine peruano que piensan que esos 200 mil dólares son, pues, wow, una fortuna. Pero en realidad son montos muy precarios. Y hay películas como Guiñay Pacha, como Maco Capa, o Rosa Chumbe, que se han hecho incluso menos de esos 200 mil dólares y que han terminado siendo obras sumamente importantes para el cine peruano, ¿no? En cuanto a lo que mencionas de la crítica, sí, totalmente, porque la crítica no es un, digamos, un trabajo que, o sea, no existe una demanda por la crítica, ¿no? Nadie se muere por tener un crítico en su planilla, ¿no? Y en realidad la crítica suele ser, no lo quiero llamarlo como un apostolado, pero requiere un compromiso, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo mucho, pero lo hago porque me nace, digamos, ¿no? La revista que funde The Six Film, como todo grupo de críticos, se autogestiona y permite, sobre todo, aportar, ¿no? A que no se pierda esa visión crítica de las películas, ¿no? Pero en realidad es difícil porque también es una labor muy poco reconocida. Hay cineastas que dicen, ¿quiénes son esos? O nunca han hecho una película en su vida y vienen a criticar mi película, ¿no? Entonces es una profesión muy subvalorada. Lo mismo que pasa en el sector editorial, tal cual, ¿no? Los críticos de libros tienen eso mismo que acabas de decir, ¿no? Son muy pocos, no es que los requieran, pero a la vez son útiles, ¿no? Para los lectores, para los medios, o bueno, ahora para los propios medios de comunicación que se están creando, digamos, a nivel personal. ¿Hay alguna película peruana que tú dirías que es una obra maestra? No sé si obra maestra. A veces siempre juego con el término porque, digamos, que es como buscar la perfección o pensar que hay algo perfecto. Incluso yo siempre digo en Twitter, no, no existe ninguna obra maestra peruana. Pero es como una frase provocadora. Yo creo que hay películas sumamente interesantes. Por ejemplo, La Teta Asustada, ¿no? De Claudia Llosa me parece una película brillante en la medida de que propone una lectura histórica del conflicto armado interno desde un personaje que ha sufrido de manera indirecta la violencia. Y creo que eso es algo que refleja muy bien la situación actual del Perú. Es una película del año 2012, ¿no? Y sigue totalmente vigente en cómo leemos la violencia. A veces pensamos que la violencia es algo que nos está en la cara, pero la violencia es una huella, ¿no? Es algo que está en nuestra forma de relacionar, ¿no? De convivir tanto políticamente, socialmente, incluso en la misma economía. Lo vemos todo el tiempo en nuestra realidad. Y creo que esa película habla desde ese aspecto más simbólico sobre eso, ¿no? Sobre la memoria dañada, sobre este país fracturado, ¿no? Es una película que siempre voy a defender, al margen de lo que piense, de Claudia Llosa, ¿no? Me parece una cineasta interesante. Pero que en su momento despertó mucho debate, ¿no? Por ejemplo, con Madenusa, ¿no? Que es una película muy interesante, ¿no? Y si hablamos ya un poco de la relación entre la literatura y el cine, vemos que hay muchas películas que han sido adaptadas. Pero creo que hay un vacío de muchas veces los espectadores de saber qué cosa esperar de una película adaptada. ¿Qué significa la adaptación de un libro hacia el cine? Sí, es toda una disciplina, además, no solamente del ámbito literario, sino también de los mismos estudios cinematográficos, ¿no? De los estudios narratológicos, ¿no? Yo creo que más bien no me gusta mucho el término adaptación. En realidad me gusta más bien como esa idea del traslado, la idea del pasaje. Incluso hay una tesis de hace algunos meses de un estudiante de literatura que sacó sobre Armando Robles Godoy, sobre, tú sabes que Armando Robles Godoy era un gran escritor, y, por ejemplo, varias de sus novelas, él mismo las adaptó al cine. Es un estudio sobre esas adaptaciones, pero este autor, este tesista, digamos, habla de la idea del pasaje, ¿no? Entonces ese concepto me interesa, ¿no? Porque uno no va a esperar lo literal, ¿no? No espera que todo sea tal cual, porque si no, no tendría gracia. El cine tiene un lenguaje propio, y creo que las mejores obras que yo siento que son interesantes, no son las que adaptan de manera fiel, sino que recuperan ese espíritu, ¿no? Algo que el escritor haya creído plasmar. Yo prefiero las obras que escapan más bien a esa cuestión literal, que son más, ¿cómo se diría?, a acciones libres, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, o referenciales. Claro, es decir, está la idea de lo que quiso decir el autor del libro, pero al momento de trasladarlo al cine, puede cambiar, puede cambiar incluso hasta el final, ¿cierto? O sea, no tiene que ser literal, no tiene que ser algo específico, y creo que ahí está la riqueza de otra creación, otro producto cultural. ¿Se te ocurren algunas películas peruanas que hayan sido trasladadas al cine y que hayan sido primero un libro? Sí, hay varias, ¿no? Bueno, pienso en la actuación muy libre totalmente que hizo Lombardi de Crimen y Castigo, ¿no?, con esta película protagonizada por Diego Berti, ¿no?, que él hace como una suerte de Raskolnikov en Barrios Altos, ¿no?, y uno lo dice como una novela de otros tiempos y otro contexto es trasladada al IVA de los 90. Entonces, creo que ahí hay una idea de... es esencial, por ejemplo. Entonces, creo que ahí... Bueno, Lombardi es un cineasta que ha adaptado varias obras peruanas, o sea, de los perros, de los clásicos, Pantaleón y las citadoras, ¿no? Pero en la actualidad hay muchas... muchas películas que se han adaptado, novela de Santiago Roncalioro, León Socueto, que han sido a las pantallas, El mundo para Julius también, que ha sido... Claro, de Brais. Magallanes me parece también, ¿cierto? Magallanes también. Incluso no solamente, digamos, novelas o cuentos, sino también ensayos, ¿no?, o testimonios, ¿no? Sé que, por ejemplo, Lucho Llosa ha llevado a la pantalla ese testimonio de Lucho Gavilán, por ejemplo, ¿no? Que imagino le estrenarán eso el año que viene, ¿no? Entonces, creo que... sí hay bastante materia, digamos. Claro, debería ser más, ¿no? O autoras mujeres también que sean adaptadas, ¿no? Obras de autoras mujeres. Me gustaría ir un momento, regresar a lo que estábamos hablando antes sobre los tipos de público y las películas peruanas que van sucediendo o se van presentando. Parece, no sé si es una percepción, que el mercado peruano está mucho más abierto a la comedia y a esta comedia tipo Carlos Alcántara. ¿Qué opinas? ¿Realmente es así? Sí, porque lo que pasa es que el cine comercial peruano está muy ligado a determinados imaginarios televisivos, ¿no? Es muy difícil encontrar una comedia autónoma que explora, digamos, el género de la comedia desde el cine en sí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta película Todos Somos Estrellas de Ceñaza que murió hace poco. Bueno, en esta película hay una sátira a la televisión, ¿no? Y creo que esa sátira a la televisión funciona como algo metadiscursivo con relación a lo que pasa con la comedia peruana ligada a este estilo televisivo, ¿no? Los actores son los mismos y las historias también son muy poco originales Pero sí entiendo que hay como una necesidad de mostrar cosas que otros universos cinematográficos no abordan Por ejemplo, no media solterona soltera codiciada soltera, que sabe divorciar, etc. Manejan imaginarios de las mujeres entre 30 y 40 años independientes trabajadoras que no están pensando en modelos tradicionales, ¿no? Y creo que eso sí habla de una determinada tendencia en un tipo de cine comercial, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el modelo de Carlos Arcántara en Asumare que fue un éxito innegable ya caducó, ¿no? Y más bien ahora estamos en esta de las comedias dirigidas por mujeres, sobre mujeres obviamente se habla de mujeres habla de hombres entonces creo que está en esa otra lógica, ¿no? del cine comercial que no lo veo como algo negativo sino como de repente un tipo de digamos de encuentro con este público en general que le interesa la comedia de todo tipo, ¿no? Ya sea comedia de Estados Unidos o de México que es un tipo de comedia muy vista también en Netflix Y además porque hay algunas adaptaciones también, ¿no? de otras películas que han sido producidas en la región y que luego viene el formato y se hace aquí en Perú ¿Cuál dirías que a nivel sobre todo Latinoamérica o regional ¿Cuál dirías que es el cine que tiene una mejor producción cinematográfica? Bueno, el cine argentino es sin duda el más importante incluso en estos días se está debatiendo una defensa no sé si debatir pero sí hay una clara defensa sobre los fondos y sobre las instituciones que garantizan esos fondos a partir de algunas leyes del nuevo gobierno Incluso hoy creo que bueno, en estos días ha habido muchos reclamos muchas adiciones de cineastas internacionales apoyando la subsistencia de estos recursos ¿no? Pero sin duda el cine argentino es el más novedoso el más creativo el más en todo sentido incluso el cine comercial ¿no? Y la revista Calle Ucinema nombró el año pasado como mejor película de todo el año una película argentina ¿no? Entonces creo que es un cine que también es un buen referente para el cine peruano en cuanto a apoyo pero claro que nos diferencian en que en Perú no tenemos escuelas de cine fondos de ese tipo entonces digamos que de alguna manera sirven de inspiración en todo sentido ¿no? Y para terminar Mánica háblanos de tu libro María Vice en Amauta los orígenes de la crítica de cine del Perú ¿por qué hablar de María Vice y por qué además es tan importante rescatar este nombre en un contexto patriarcal en el que vivimos? Sí, María Vice fue una mujer muy polifacética creo que es un tipo de mujer que de alguna manera encarnó determinados proyectos culturales, sociales y en este caso en torno a las mujeres a inicio del siglo XX ¿no? Me interesó mucho su ángulo de cómo ella valoraba la cultura ¿no? Digamos en un sentido muy amplio ella hizo crítica de cine hizo crítica de música crítica cultural literaria también era periodista dramaturga cuentista poeta entonces me pareció una mujer sumamente reveladora que también me permiten medir cómo era la sensibilidad de su tiempo ¿no? Entonces esta investigación que realicé hace algunos años como parte de estudios de pregrado me interesó también porque eran textos que estaban en Amauta ¿no? en la revista de José Carlos María Terri y que era una revista avanzada una revista con determinados imaginarios políticos y María Vice entró también en ese círculo de escritores y periodistas para hablar un poco de cómo ella percibía el cine de su tiempo ¿no? y eso fue lo que más me interesó de ella y por eso como crítica necesitaba también buscar esos referentes de mi propia labor en los textos que ella hacía ¿no? fue sumamente evidencia de este modo de comprender al cine en estos tiempos de cine temprano y hace poco se ha publicado un libro también donde se menciona a la poeta Blanca Varela como crítica ¿esto es cierto? sí Blanca Varela escribió varios artículos de la revista Oiga en los años 60 y es una compilación interesante porque permite ver también bueno ella firmaba como Cosme usaba un pseudónimo y permite también otra visión reconocer otra visión en medio del periodismo cultural de esos años a una poeta interesada en escribir sobre cine y este libro digamos que también es una invitación para que otras personas puedan investigar sobre esos textos ¿no? que sería interesante también abordarlo de esa manera muchas gracias Mónica por tu tiempo y por esta entrevista gracias a ustedes por la invitación bien amigos y amigas ha sido un placer poder hablar con Mónica sobre estos temas y solamente me queda decirles que se suscriban al canal porque tenemos muchos contenidos para divertirnos para aprender y para también pasarla bien y no se olviden lean mucho lean poco pero lean ¡Gracias!